El desalojo de viviendas de personas en Arroyo de la Mar Por parte del gobierno del estado No te estoy grabando a ti Ni me interesa grabarte a ti Maquinaria usada para el desalojo en el Arroyo de la Mar Por parte del gobierno del estado Viviendas hechas a base de madera, cartón En el Arroyo de la Mar ¿Cuáles? Recordamos que desde los años 70, 70 Siempre ha sido las invasiones en Tijuana Por parte de líderes que se aprovechan De las personas que tienen la necesidad de vivienda Aquí podemos apreciar la destrucción de las mismas Por parte del personal del gobierno del estado El cargo que tiene usted aquí dentro de la agrupación Mi nombre es Luis Alberto Rojas López Activista de Antrocha Campesina ¿Qué nos puede decir ahorita de este desalojo? El desalojo será debido a que la CONAGUA acciona Ante la insistencia de algunos vecinos necios Que está conduciendo, que está piloteando el grupo denominado Renovación Nacional y el PRD Este grupo aparece ahora, ¿verdad? En esta situación, abanderando una bandera Pues que no va a tener ningún progreso Que no va a detener este desalojo Nosotros de antemano ya habíamos hablado con los compañeros De hecho tenemos un documento firmado por la CONAGUA Donde ellos se comprometen a reubicar a las familias dentro del mismo margen del Arroyo a la Mar Cortándolos de una casa, electrificándoles, ¿verdad? Mientras esperamos que el gobierno del estado Cumpla su palabra con los vecinos del Arroyo a la Mar Que no es otra cosa más que de dotarlos de un terreno económico Con agua, con luz y con un pie de casa, ¿verdad? De material a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el AFUNAPO ¿Verdad? Para que los compañeros puedan realmente vivir Arroyo a la Mar Arroyo a la Mar Como podemos apreciar en estas imágenes Aquí ya quedó limpio de casas Esto es lo que viene a ser parte de la canalización Río Tijuana Ya viene siendo como la cuarta, quinta etapa de la ciudad Son terrenos que próximamente tendrán una... En un lugar más seguro, con construcciones de maderas y electrificación Que la misma Conagua ha instalado para que los compañeros no se vayan a otro lado Hasta que el gobierno no cumpla Están, ahorita acaban de tirar alrededor de otras 15 casas Ustedes están viendo en las imágenes Cómo están tirando estas casas, ¿verdad? Están demoliendo las construcciones Algunas de madera y algunas de material Nosotros queremos reafirmar que la organización no se opone A que la ciudad vaya avanzando en sus construcciones Pero sí queremos hacer el llamado Para que el gobierno cumpla el compromiso de dar la...